Por 730 mil dólares el acumulado, el pago obligatorio hoy del Rainbow Six, muchísima suerte a los que están jugando, entró Don Fager, atención, arrancan los competidores, mala la partida para RR, tiene problemas y se quedó en el último lugar, viene Real Fan Music a tratar de tomar la punta, ataca por la parte interior de la cancha Candy Max, y es el uno el que toma el primer puesto, ataca Casey Twostock, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Real Fan Music, en el cuarto viene apareciendo Son of Freakness por la parte central de la cancha, luego se viene quedando el Zeus por el centro, más atrás intenta meterse Captain Bober a la pelea junto a Dreaming of Well y RR, está en el último lugar, el uno, Candy Max está adelante en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Casey Twostock está en el segundo, Real Fan Music en el tercer puesto con Edgar Zayac, en el cuarto aparece el Zeus, en el quinto intenta meterse por el centro Son of Freakness, más atrás intenta mejorar Captain Bober con Dreaming of Well y RR, continúa en el último lugar, el uno, Candy Max adelante, Real Fan Music con Edgar Zayac, lo va a buscar, lo controla tres cuartos de cuerpo, en el tercero se quedó Casey Twostock, mejora bastante el número cuatro, el ejemplar Son of Freakness, después tiene problemas el Zeus, queda quinto, intenta mejorar desde el fondo el ejemplar RR, pero lo vemos un poco lejos, Real Fan Music en la punta, en 45-4 para la media milla, Candy Max queda segundo, en el tercero exigido Casey Twostock, cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West, en punta el ejemplar Real Fan Music, ingresa con medio cuerpo delante, ataca Casey Twostock, otra vez por dentro, desde el tercero intenta mejorar el Zeus, pegado a la balanza interior, Real Fan Music adelante, insiste por la parte externa Casey Twostock, y por dentro Candy Max, Real Fan Music continúa en punta, trae un cuerpo, insiste para el segundo Candy Max, por la parte interna, pero les gana el ocho, Real Fan Music con Edgar Zayac, saca dos de ventaja, ganó Real Fan Music, segundo Candy Max, tercero Casey Twostock, cuarto para el Zeus, gran carrera de Edgar Zayac, carrera de campeonato. Ah, ah, ah.